Hola, buenas noches, sean todas y todos bienvenidos al presente contacto de último minuto. A esta hora consultamos la red social Twitter, la cuenta del vicepresidente sectorial para la comunicación, Freddy Ñáñez. Ya vamos a tener en pantalla su mensaje, lamentable mensaje que dice lo siguiente. Lamento mucho la muerte de Arle Herrera, una institución del periodismo. Un hombre lúcido y fiel a las ideas. Sus crónicas nos acompañaron con humor e inteligencia en días de sol y de lluvia. Y ahora, con su silencio, seguirá exigiéndonos. Hasta cada rato, maestro. Es el mensaje que comparte con nosotros el vicepresidente sectorial para la comunicación, Freddy Ñáñez. Una lamentable información que, por supuesto, generó distintas reacciones a través de la red social Twitter. Por eso vamos a consultar algunos mensajes. Aquí tenemos el primero de ellos y es el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, quien expresa lo siguiente. Cuando en un alma reside la sonrisa, cuando en un alma habita la poesía irridenta, cuando su verbo cristalino detenía el tiempo en el hemiciclo, uno sabía que estaba frente al arroyo recóndito que moja las hojas de los helechos. Ha fallecido nuestro hermano Earle Herrera. Y el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, precisamente comparte estas fotografías del periodista, profesor y diputado, presidente de la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional, Earle Herrera. Seguimos haciendo un recorrido por la red social Twitter y nos vamos a la cuenta del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien expresa que Arle Herrera, la dignidad y la solidaridad en cada acto, en cada respuesta. Vuela alto, querido hermano, una noticia muy dura. Te quedas entre tus camaradas por siempre. Honor y gloria para ti, guerrero de la patria. Nosotros venceremos. Félix Plasencia, canciller de la República, conmocionado. La noticia sobre la muerte de Arle Herrera nos deja un hombre inigualable, excepcional, periodista o un escritor de primera. Uno de los más reconocidos profesores universitarios del país y un diputado que siempre supo trasladar al Parlamento la voz del pueblo. Y allí tienen también la fotografía que acompaña esta publicación del canciller de la República, del diputado, Earle Herrera. Seguimos realizando un recorrido por la red social Twitter y aquí tenemos la cuenta del ministro del Poder Popular para la Cultura, porque recordemos que también era poeta, era cultor. Sorprende, duele y desconcierta. Pero viéndolo bien, no extraña. Te fuiste, tras Azalia, a susurrarle a amarte hasta más allá de la vida. Desmorir para amarte más allá de la muerte. A Simón, Argimiro y demás familiares, amigos, discípulos y camaradas. Abrazo fuerte. Viva Earle. Es el mensaje que comparte con nosotros el ministro de la Cultura. Seguimos revisando la red social Twitter, Pedro Infante. Triste noticia, la partida física del profesor, diputado y camarada Earle Herrera. Hombre con un gran sentido del humor, periodista con ética, que siempre estuvo luchando por la patria. Hasta la victoria siempre. Carolis Pérez, dolorosa noticia para quienes conocimos y tuvimos la dicha de aprender del profesor Earle. Vuela alto. Francisco Torrealba, qué lamentable noticia. Insustituible, sin duda, sería el calificativo para mí, querido compatriota, bolivariano, colega parlamentario, profesor amigo mío, Earle Herrera, quien fue dueño del más fino humor que haya conocido y que nos hará siempre, sin duda, mucha falta. Que en paz descanse. Y aquí tienen la fotografía que acompaña la publicación del diputado Francisco Torrealba. Aquí tenemos la cuenta del candidato a la gobernación de Varinas por el gran polo patriótico Jorge Arriaza. Recibimos este duro golpe desde las profundidades de Varinas. Earle fue un ser excepcional, virtuoso desde todo punto de vista. Un maestro, un guía, un inmenso. Gracias Earle por tanta entrega y consecuencia. Te llevaremos siempre en el alma y en la acción. El diputado Winston Vallenilla publica lo siguiente. Lamento mucho la partida física del diputado Earle Herrera. Profesor, maestro, amigo y extraordinario ser humano con una inteligencia y humor único. Paz a su alma y me sentido pésame a sus familiares. Allí tienen la fotografía que acompaña la publicación del diputado Winston Vallenilla. Hector Rodríguez, gobernador de Miranda, publica lo siguiente. ¿Cuánto dolor causa tu partida, maestro? Earle Herrera se marcha hoy con la moral en lo más alto. Sus siempre brillantes intervenciones, sus letras, sus versos, seguirán danzando entre nosotros como referente de profesionalismo y verdadero amor patriota. Allí tienen la fotografía que acompaña esta publicación del gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez. Y despide, seguiremos defendiendo la verdad en tu honor. Gracias por tanto. Ramón Suárez expresa hoy, 19 de diciembre, lamentamos la partida física del diputado y periodista Earle Herrera, ejemplo de dignidad, tanto en la política como en el mundo de la comunicación. Hasta la victoria siempre, camarada. Allí tienen la fotografía que acompaña la publicación, este recorrido que estamos realizando por la red social Twitter. Seguimos con otra publicación y lo hacemos con el ministro del Poder Popular para la Industria, José Gregorio Biomorgi. En medio de la alegría que nos está dando el pueblo de Chile, nos llega esta triste noticia. Se nos ha ido el profesor Earle Herrera, un hombre leal a sus ideas y principios, un hombre profundo, con sólidos valores, ejemplo de dignidad y constancia. Vuela alto, maestro. El ministro Ricardo Menéndez expresa, increíble ser humano, genuino, leal, siempre amigo, excepcionalmente brillante. Revolucionario, una vez más, en unas elecciones en la UCB, donde varios se habían vendido, puso un tubo doblado en su kiosco. Cuando pasaba la gente a votar y le decían, y eso, respondía acá, rompiendo el tubo. Ahí tienen las fotografías también que acompañan la fuerza de este mensaje del ministro del Poder Popular para la Planificación, Ricardo Menéndez. Y aquí tenemos al gobernador de Apure, Eduardo Piñate, quien expresa, lamento profundamente la partida física del compañero y amigo Earle Herrera. Hombre de la poesía y de la crónica, con humor y pertinencia, crítico y comprometido con la patria y el legado del comandante Chávez. Honor y gloria, hermano, hasta la victoria siempre. Y allí tienen las fotografías con su sonrisa característica que acompaña esta publicación del gobernador de Apure, Eduardo Piñate. Es el recorrido que estamos realizando por la red social Twitter. Y aquí tenemos Carmen Serpa, expresa, lamento profundamente el sensible y sentido fallecimiento del hermano y camarada Earle Herrera. Acompaño a sus familiares en este difícil momento. Tu legado quedará por siempre. Allí tienen también la fotografía que acompaña esta publicación de la diputada Carmen Serpa. Simón Serpa Delgado, presidente del Banco Bicentenario. Hoy nos toca despedir a un maestro del periodismo, a un revolucionario de gran compromiso. Fiel a sus ideas, autor de importantes libros que quedarán en la historia de nuestro país. Político e insigne de todos los tiempos. Honor y gloria Earle Herrera. Allí tienen las fotografías del periodista, el político, el diputado a la Asamblea Nacional. Continuamos realizando el recorrido por la red social Twitter. Comandante Javier Pérez Ortiz. Qué lamentable noticia para el pueblo venezolano. Se va uno de los grandes intelectuales. Earle Herrera queda en nosotros. Sus letras, poesía y un periodismo de altura. Honor y gloria para un gran maestro. Nosotros venceremos. Pedro Torres, vuela alto, Earle Herrera. Que Dios te reciba en su seno. Triste noticia. Un hombre ecuánime, asertivo, excelente periodista, un revolucionario a carta a cabal. Que en paz descanse, Earle Herrera. Larisa Costa, lamento profundamente la muerte de Arle Herrera. Siempre le vi con una sonrisa, un sentido del humor excepcional. Un hombre honesto y afectuoso. Reciban, familiares y allegados, las palabras de condolencias de la familia Costas Manaure. Wilson Gómez Guevara, maestro Earle Herrera. Que Dios te tenga en su santa gloria. Tus libros, programas y enseñanzas son el fuego vibrante de tus ideas y pensamientos. El kiosco, verás, siempre fue una gran vitrina del conocimiento y guía del pueblo. Allí tienen la fotografía de esta publicación del periodista, Earle Herrera. Continuamos revisando la red social, Twitter, otro mensaje. Se nos fue un comunicador cabal. Patriota, ejemplar, venezolano, leal y chavista de los buenos. De los que no deberían morir. Te aplaudo como aplaudí tus poderosos discursos. Labor cumplida, camarada. Earle Herrera. Abraham Aparicio Marcano. Se nos fue el maestro Earle Herrera. El de la poesía, el periodista, el del kiosco, el del buen humor para la política, el político, el profesor, el diputado, el camarada. Adiós en dolor mayor. Earle vive, la lucha sigue entre sonrisas. Y el furor de la Asamblea Nacional, continuamos revisando la red social, Twitter. Otro mensaje hasta siempre, querido profe Earle Herrera. Nos dejas un gran legado de letras, pero sobre todo de humanidad. Siempre con un comportamiento respetuoso hacia el otro. Siempre alegre con tus chistes de altura. Fuimos muy afortunados de tenerte entre nosotros. Seguimos revisando la red social, Twitter, Gabriela Jiménez, siempre agudo, siempre diciendo lo que pensaba, sin ataduras. Así era él. Así ayudaba a generar reflexión, debate, pensamiento. Earle Herrera, Gramsci, lo llamaría un intelectual orgánico. Lamentamos tu partida, compañero. Vuela alto. Luis Martínez, me sorprende y entristece el fallecimiento de Arle Herrera. Pocos días atrás, ingresando a sesión en la Asamblea Nacional, le pedí me autografiar a carabobo bajo palabra de su autoría que recién terminaba de leer. Mis más sentidas condolencias a su familia. Y aquí tiene el obituario de Arle Herrera. Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional. Lamenta el sensible fallecimiento del diputado de Arle Herrera. Periodista, escritor y político venezolano. Hacemos llegar a familiares y amigos nuestra más sincera condolencia por tal irreparable pérdida. Descansa en paz su alma. José Vázquez, desde Huarico, el gobernador. Lamentamos profundamente la partida física del irreemplazable Arle Herrera. La revolución bolivariana seguirá fortaleciéndose en sus ideas y argumentos en defensa de la verdad. Arle es y será siempre un maestro. Gladys Requena, Arle Herrera, qué dolor tan grande. Lo vi en la última sesión. Siempre arde. Es de los que no mueren. Se siembran. Porque la potencia de su palabra nos conectará aquí y más allá con él. Con sus sueños de patria que son los míos, los tuyos y los nuestros. Que en paz descanse Arle Herrera es el mensaje que comparte la diputada Gladys Requena. William Castillo, el viceministro para la comunicación internacional. Me conmueve la partida de Arle Herrera. Hace dos días nos vimos y deleitamos oyendo a cántoras y cantores. Hablamos, recordamos a Salia, reímos con los cuentos universitarios. Se me quiebra el alma saber que te fuiste y no pude entregarte el texto prometido. Adiós, maestro querido. Y finaliza diciéndole hasta la palabra siempre, Arle Herrera. Es el recorrido que estamos realizando a través de la red social Twitter. Aquí tenemos otro mensaje de Mariela Obel. Súper triste, lamentable fallecimiento de nuestro Arle Herrera, mi profesor, maestro y poeta. Otro gigante que parte. Vuela alto, hoy triste, pero el cielo está de fiesta al recibir un gran ángel. Seguimos revisando la red social Twitter y ahora estamos con la cuenta de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, quien expresa, compañero del alma, tan temprano, su verbo militante puso en sitio a más de un extremista. Siempre con altura, desde la fiereza patriota, su poesía refresca el alma del bueno hasta la victoria siempre. Profesor Arle Herrera es el mensaje que comparte con todos nosotros la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, a través de su cuenta en la red social Twitter. Erika Bernal Echeto, con gran dolor despedimos al diputado Earle Herrera, incomparable periodista, escritor, poeta, profesor universitario, presidente de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, ejemplo de ética. Gracias por tu entrega para la construcción de la patria. Y allí tienen las fotografías que acompañan esta publicación a través de la red social Twitter. La usuaria Revolución Leal también comparte con nosotros sus palabras y dice lo siguiente. Qué desagradable la triste noticia del fallecimiento de Arle Herrera, a quien puedo considerar un maestro. Ese militante, Carlos Carlos, fue pedagógico e ilustrativo, un hombre de luces. Continuamos realizando un recorrido por la red social Twitter y Tirza Martínez expresa del Tigre, donde nació para el mundo. Hoy vuela alto el maestro, poeta, político, el hermano en lucha desde la Asamblea Nacional Constituyente. Siempre con humor exquisito en el Estado Bolívar, tristes por tu partida. Earle Herrera. Edgar Arturo Mata comparte con nosotros honor y gloria de Arle Herrera. Vive por siempre, hasta luego, amigo. Tus ideas, tus letras, tu pensamiento quedará sembrado. Nuevas generaciones conocerán la grandeza de tu obra. Ángel Lima expresa, comparte con nosotros su mensaje a través de la red social Twitter. Fue un gusto escuchar tus enseñanzas, leer tus artículos, visualizar tus libros, vivir tus discursos e intervenciones para defender la patria. Siempre sereno y firme. Así fuiste, Earle Herrera. Gracias por tu ejemplo. Que en paz descanses. Antonio Linares comparte con nosotros sus palabras y dice, Hoy los comunicadores populares de Venezuela y América estamos con mucho dolor. La salida al cielo de nuestro maestro Earle Herrera. Ejemplo de moral y ética para los revolucionarios de América y el mundo. Descansa en paz, maestro Earle Herrera. Lario Trinchera, la poesía, el humor y el buen periodismo reciben un duro golpe. El profesor Earle Herrera era un guerrero a carta cabal. Siempre con la palabra franca y muy clara. Sin temor y muy firme ante sus convicciones. Vuela alto, profe. El pueblo mantendrá tu kiosco veraz permanente. En otro mensaje, Lenis Rojas comparte con nosotros lamentable la partida física del camarada diputado de la Asamblea Nacional, Earle Herrera. Poeta, siempre con su creatividad a flor de piel. Leal a la revolución bolivariana y chavista. Mis condolencias para sus familiares, colegas y amigos. El riesgo está triste. Continuamos revisando la red social Twitter. Diferentes reacciones se han manifestado a través de la red social Twitter a propósito de la publicación realizada por el vicepresidente sectorial para la comunicación, Freddy Ñáñez, por la lamentable partida física del diputado Earle Herrera. Ester Quiaro comparte con nosotros. Demasiado triste por la noticia de la partida de nuestro amado profesor Earle Herrera. Nos deja el compromiso de seguir haciendo buen periodismo. Nos consuela saber que la profesora Azalia Venegas lo abraza con el amor que se profesaron en vida. Hasta siempre, mi profe querido. Son las reacciones que comparten distintas personalidades a través de la red social Twitter. Y aquí tenemos el siguiente, de Orlando Arias. Dice lo siguiente, triste noticia que descanse en paz Earle Herrera. Fue un gran maestro. Muchos aprendimos de él. Se nos fue, pero se quedará para siempre en nuestros corazones. Vuela alto, mis condolencias para su familia desde Guarenas. Continuamos revisando la red social Twitter. Edwin Rojas, vuela alto, querido hermano, poeta, periodista, diputado, pero sobre todo buen amigo. Vivir con dignidad y coherencia. Hasta la victoria siempre, Earle Herrera. Es el recorrido que realizamos, los distintos mensajes que se han expresado a través de la red social Twitter. Y es que les comentamos que a los 72 años de edad, Earle Herrera pasa a la inmortalidad, dejando un gran vacío en la vida política y social del país. Por ello, nuestro equipo ha preparado un material especial que resume la vida y obra de este insignia de profesor, periodista, cronista, cultor. Veamos. Earle Herrera nació en el Tigrito, Estadán Suátegui, en el año 1949. Desde muy pequeño demostró una gran pasión por la literatura y la historia. En el año 2002, obtuvo el título de doctor en ciencias de la información en la Universidad de La Laguna, en España. También es egresado de la Universidad Central de Venezuela, donde se desempeñó como un destacado docente en comunicación social. Herrera, un polímata de nacimiento, se destacó como periodista, poeta, cronista y cuentista venezolano. Como escritor, publicó miles de obras en las que destacan. Ficción y realidad en el Caracazo. Penúltima tarde. ¿Por qué se ha reducido el territorio venezolano? La magia de la crónica. El humor constituido, entre otras ediciones. Su destacada labor como cronista fue reconocida en la Feria Internacional del Libro 2020, que fue realizada en su honor. La sátira social fue su mejor herramienta para conectar su poesía y narrativa. Por ello, a través de las pantallas de venezolana de televisión con su programa El Kiosco Verás, se dedicó a desmontar polémicas mediáticas con su característico humor. Herrera fue diputado a la Asamblea Nacional. En los años 1999 y 2017 participó como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, donde brindó grandes aportes en la construcción del proceso legislativo del país. Earle Herrera no solo resaltó por sus importantes obras y aportes al proceso histórico del país, sino que fue un filántropo que con su carisma y humor se ganó el corazón de millones de venezolanos, pasando a la inmortalidad a sus 72 años de edad. Desde Venezolana de Televisión, extendemos las condolencias a sus familiares y deudos. Vuela alto, Earle Herrera. Bien, y con este material nosotros despedimos este contacto en directo. Gracias. 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 Gracias.